Estamos en vivo con Sara Vallejo desde la Policía Nacional. Adelante, Sara. Controla la combustión del mismo, la reducción y control de los gases nocivos del motor. De igual manera, el vehículo presenta un alto nivel de corrosión en el sistema de emisión del mofle, lo que se conoce como el mofle, además de algunas roturas en el mismo. Se procedió a escanear el vehículo con un sistema electrónico en el cual se reporta un exceso de emisión de dióxido de carbono. Además de la impresión del vehículo, los oficiales del DICRIM hicieron un levantamiento con relación a las cámaras del 911 y las cámaras de algunos negocios sobre la ruta que hicieron en el vehículo y no pudieron comprobar ninguna anomalía hasta el momento que la joven se parqueó donde fue encontrado el vehículo. Esas son las preliminares que ha hecho la Policía Nacional con relación a este caso. Seguimos esperando el parto oficial del INACI, quien nos va a ofrecer los detalles oficiales de la causa de la muerte. Así que muchas gracias, señor. Pero, ¿entonces la muerte de Cate que haya sido algún... Ustedes saben que, como hemos dicho desde esta mañana y desde anoche, los cuerpos no han presentado ningún signo de violencia. Vamos a esperar, como les decía, el parto oficial del INACI, quien va a aclarar las causas de la muerte. Por las condiciones que le estoy ofreciendo al vehículo, se presume, se presume que pueda ser esta la causa de la muerte. Así que, señores, muchas gracias. Gracias por venir.